Sábado veintitrés de abril dos mil veintidós, celebrando su diecisiete aniversario de la máquina del huepa, sonido, Juancho Pantera. Es la isla en San Buesana. Baila, baila, goza, baila, goza. Estamos ya con el Juancho. Quiero Pantera Mayor. Juancho Pantera. Juancho Pantera. Melcemitas Poblanas de Villamar. Por primera vez llega desde New Jersey. Sonido Concord. De Saúl Tapia. Sonido Concord. El maestro de la Julia. Sonido Faraónico Latino. Emanuel. Chacado del comal, ¿eh? Escúchalo. Sonido Faraónico Latino. Y sus temas. Sonido. Faraónico Latino. De Semilweiki. Esconci. El Rasca Rasca. Sonido Piojito. 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 Lado a lado. Adivinen quién ha editado. El grupo más saquillero de Aurora. Dajones de la Cumbia. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. La voz más joven de los sonidos en Chicago. Sonido Diamante. Sonido Diamante. El sabor y el saber. Sonido Disco Móvil 7. Las puertas abren a las 8 de la noche. Entrada 20 dólares. Así que ya lo sabes. Nos vemos este próximo 23 de abril. En el Semilas Poblanas de Villapar. No faltes. Te amo, 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 te amo. Gracias.